Nuevamente, se alteró el orden público en una de las vías principales de norte de Santander, la carretera Ocaña-Cúcuta. Sobre el mediodía de hoy martes, hombres fuertemente armados que se identificaron como integrantes de las disidencias del Frente 33 de las FARC, interceptaron varios vehículos de carga pesada que se movilizaban por la vía entre Ábrego y el Alto del Pozo. Obligaron a los ocupantes a descender y, posteriormente, los atravesaron en la vía y les pegaron carteles donde se explica amenaza de explosivos. Como consecuencia de esta acción, el tráfico vehicular estuvo interrumpido, lo que originó trancones y congestión en la arteria vial que conduce hacia la capital del departamento. Al lugar, hicieron presencia integrantes de la Fuerza Pública para verificar la situación y poder retomar el control de la carretera.